...su mismo despacho y que hoy día debe estar ocupándose del tema limítrofe con Chile, también salió a decir lo que no conocen. Oiga, qué grave, ¿qué hacemos con Burgo? Usted lo ha dicho, ¿no? Yo comparto su idea. Ahora dígame, ¿qué hacemos con un ministro que no ha leído esta ley? Que es la ley, perdóneme, 29.499 del 19 de enero del 2010, que se dio en el Ministerio de Justicia. La ley 2499, la ley 2499. Del 19 de enero del 2010, ¿no ha leído el reglamento, el decreto supremo 013-2010, yus, del 13 de agosto del 2010, cuando él era empleado del Ministerio de Justicia? Donde él afirma lo que usted dice, ningún lea, no existe marco normativo. Pero doctor... Oiga, yo estoy marco normativo, le voy a dejar para que a ver si usted se tiene más porque yo se lo alcanza el ministro. Yo no tengo ningún poder, doctor Castillo. Yo creo que está calificada dentro de las personas más influyentes como periodistas. Envíele esta ley para que la lea y la revise. Pero por favor, aclárenos su punto de vista a todos los peruanos, porque lo que está diciendo el ministro de Justicia, que es básicamente la autoridad, ¿no es cierto?, en esta materia, y que tiene que explicarnos a todos los ciudadanos sobre una de las columnas vertebrales de la democracia, lo que él ha dicho es que no existe un marco ni legal ni constitucional para darle arresto domiciliario. No existe en su cabeza, pues. ¿Pero qué dice esa ley? ¿Esta ley sabe lo que dice? Vamos a entendernos porque a mí me gustaría y me encantaría, oiga, hacer un debate con alguien que tenga conocimiento jurídico, ¿no? Porque la parte jurídica es muy básica discutirla con alguien que tenga pleno conocimiento. O sea, para usted el ministro Figalo no es jurista. En esto no tiene, no es jurista, pues, no es jurista, fíjese. O sea, ¿qué es? Es un burócrata. Simplemente un burócrata. Sí, pues, que no lee, que no ha leído la norma. Pero, ¿y los abogados que dicen que no es posible dar arresto domiciliario a un...? Permítame hacerle la pregunta. Hay abogados, yo he consultado a varios, y me dicen, no es posible dar arresto domiciliario cuando una persona ya está condenada. Ok. Eso dicen ellos porque seguramente tienen sus propias intenciones, ¿no? Mire, el tema de Fujimori es un tema que despierta demasiados odios, ¿no? Entonces, ellos seguramente lo dicen por ignorancia también, por desconocimiento también, o por empatías o simpatías. Pero el problema... O sea, lo dicen por conveniencia. Pero claro, claro. ¿Y a qué dice la ley 29.499 que usted dice que sustenta su pedido? No, no. A ver, vamos a tratar de entenderlo porque voy a ser un poco pedagógico y didáctico como lo he sido toda mi vida como profesor de derecho penal. Fíjese, para que la gente entienda y comprenda, cuando el ministro, los ministros y los que han salido a opinar y dicen, no hay marco normativo, lo que usted dice, ningunean el pedido, lo que están tratando es de descreditar un pedido que es absolutamente jurídico y legal. Ellos dicen, no, porque no existe el arresto domiciliario para los condenados. Para los sentenciados. Para los sentenciados. Sin embargo, hay una ley, que le repito, la 29.499, que ya otorga estos beneficios para los condenados. ¿Qué dice la ley? ¿La puede leer textualmente? La ley dice que sí, se establece. Mire, le voy a leer unas partecitas de la ley que son muy importantes y que van a tratar de determinar. Mire, hay una parte en la ley para conocimiento. Fíjese, el artículo 29A dice, cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal. La pena de vigilancia electrónica personal se cumplirá de la siguiente forma. Primero, la ejecución se realizará en el domicilio o en el lugar que señale el condenado, a partir del cual se determinará su radio de acción itinerario, desplazamiento y tránsito. O sea, que incluso dice que hay que vigilarlo dentro de un radio específico. Ya, pero eso es una explicación de cómo es. El segundo punto. No, no es una explicación, es una reglamentación. Por eso, pero es la explicación de cómo es esa disposición. No dice que se pueda dar a una persona que ya fue condenada. Pero claro, si dice, vea, la pena de vigilancia electrónica, se le va a vigilar electrónicamente a alguien que, ¿qué? El condenado estará sujeto a vigilancia electrónica personal para cuyo cumplimiento el juez le fijará las reglas de conducta que prevé la ley. Esta norma, claro, se la puedo dejar. Mire, pero no nos perdamos en lo anecdótico, vea, porque esta ley define una situación que se llama en derecho penal la vacatio legis. Pero doctor, ya, pero antes de que usted me maree con términos legales. No, no intento marear, ¿verdad? Por si acaso, que conozca. No, yo sé. Es una manera de tratar de explicar lo que estoy sintiendo. Porque los abogados suelen marear con los términos legales. Yo no, yo soy muy didáctico. Me alegra que usted sea didáctico. Pero antes de que usted siga explicando, esta ley 29.499, dice ley que establece la vigilancia electrónica personal e incorpora el artículo 29, modifica el artículo 52 del Código Penal, etcétera, modifica los artículos 135 y ya. Y dice la vigilancia electrónica personal es un mecanismo de control que tiene por finalidad monitorear el tránsito, y sigue, y sigue. Para el caso de condenados, la vigilancia electrónica. ¿Qué son los condenados? Los sentenciados, ¿no? Pero para el caso de procesados, la vigilancia electrónica. También para procesados. Ya. O sea, para procesados, para condenados. Entonces, el ministro dice, no hay ley para los condenados. Y ahí está la ley para los condenados. Para el caso de procesados, la vigilancia electrónica es una alternativa de restricción del mandato. Antes del arresto domiciliario existe esta ley específica. Para los condenados no existía antes de esta ley. Ahora existe. Para el caso de condenados, la vigilancia electrónica personal es un tipo de pena aplicable por conversión luego de impuesta a una sentencia de pena privativa de la libertad. Y en dos formas todavía, vea. Dentro de un radio, ya está con desplazamiento. La famosa tobillera. Lo que pasa es que esa ley que se dio el 19 de enero del 2010 está en suspenso. Pero el suspenso no le quita vigencia. Esa ley tiene lo que se llama... Ah, esto está en suspenso. No, pero está en suspenso porque no se han adecuado los mecanismos. Pero la ley está vigente. Ahora, el derecho... Pero está en suspenso o está en vigente, no entiendo. No, está en vigencia y su contenido de aplicación está en suspenso. Entonces no está vigente. La ley está... No, pues, es que la ley... O sea, no está aplicable. Le explico. La ley es vigente desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Y cuando está suspendida... Esta ley se publicó. Ahí es una copia de Peruano. Sí, acá es una norma. Está vigente. El 19 de enero del 2010. Para derogar esa ley, ¿cómo se deroga una ley? Con el Congreso. No, con otra ley. No se ha dictado una nueva ley que derogue esta nueva ley. Ya. Mientras no haya una ley que derogue esa ley, esta ley está vigente. Y usted se está amparando. No, no me estoy amparando en eso. Lo que estoy demostrando es que todos aquellos que dicen que no hay marco normativo para los casos de condenados, para que se les aplique la vigilancia en su domicilio, a semejanza de lo que existe en el proceso penal, que es el arresto domiciliario, están manipulando la opinión. Pero, doctor Castillo, ¿en qué momento de esta ley se habla de arresto domiciliario? Porque acá dice, para el caso de condenados, la vigilancia electrónica personal es un tipo de pena. Dice que mire... O sea, yo lo que digo es, siguiendo su lectura, su pedido, ¿no es cierto? Como abogado defensor del ingeniero Fujimori, usted está diciendo, mejor un arresto para ahorrarle plata al Estado. No, yo estoy diciendo varias cosas. Pero uno, ese es uno de sus principios. Pero es el último. Ok, el último. Y lo que le dice el ministro Figalo, la ex ministra de Justicia, Eda Rivas, y muchos juristas, es que eso es inviable. Bullying. Porque él ya fue sentenciado. Bullying, bullying. O sea, a usted le están haciendo bullying. No, le están haciendo bullying al presidente Alberto Fujimori, un bullying mediático. Pero el propio doctor Nakazaki, el abogado que fue durante años, el profesional que defendió a Fujimori, no estaba de acuerdo con su pedido. Pero oiga, yo sé que usted le tiene mucho cariño a César Nakazaki. No, yo no le tengo cariño a ningún entrevistado. Yo le admiro, en realidad, su simpatía y su propio corazón o su simpatía que tenga usted por determinado profesional. Aquí se trata de diversas estrategias. Doctor Castillo. Si el señor Nakazaki no planteó esta alternativa, yo la estoy planteando. ¿Cuál es la diferencia? Pero él dice que no era viable tampoco. Yo no lo he oído que él diga que no es viable. No, él ha dicho que no estaba de acuerdo. Yo he conversado dos o tres veces con el doctor César Nakazaki, que me parece, por cierto, un profesional ilustrado, versado. Tengo el mayor de los respetos por él. Pero usted lo votó. Yo lo voté. Sí, claro, porque entró. No, no, no. El presidente me dio encargos de defensa para sus procesos. Claro. Y el doctor César Nakazaki posteriormente. Se sintió ofendido. Pues yo no sé eso. Pero sí se sintió ofendido. Ah, sí, usted sabe eso, yo no sé. No, le pregunto. Se sintió ofendido. Pues yo no sé, no le digo. No sabe. Ya. Pero antes de seguir, doctor Castillo, mi corazón está fuera de este set. Porque imagínese si tuviera mi corazón en la mesa, uy, cuántos personajes ni podría entrevistar. Tengo que tratar de ser, de sacarme, ¿no es cierto?, los sentimientos. Por eso yo le quiero preguntar, ¿por qué, si usted está tan seguro de este pedido, por qué tanto jurista peruano le dice, está equivocado? O sea, quiere decir que ellos le están haciendo bullying a usted y a Fujimori, desconociendo esta ley que, bueno, no la estoy leyendo completa porque me la está dando en este momento, pero que yo sepa en esta ley no se habla de arresto domiciliario. Mire, vea, a ver, le voy a explicar con un ejemplo muy simple, vea. El sistema penal, haga de cuenta, es un edificio, ¿ok? El sistema penal es un edificio de tres pisos, primer piso, segundo piso, tercer piso. Mire, en el primer piso está el derecho penal, o sea, las normas penales. En el segundo piso está el proceso penal, ¿no es cierto?, o sea, la conducción para la aplicación de las normas que están en el primer piso. Y en el tercer piso está el derecho penitenciario, lo que se llama la ejecución penal, es decir, la condena de cualquier persona que ha sido objeto de una sentencia. Ok, el arresto domiciliario, que no es sino esto, porque el arresto domiciliario es decir, la detención en un domicilio, ¿no es cierto?, la privación de la libertad. Bueno, es que es muy, 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 si nos dedicáramos a un programa, sí dice. Lo que pasa, los abogados son así siempre, por eso es que a veces a mí me desesperan. Encuentran, empiezan a encontrar aristas que nadie las lee, y luego dicen, pero no dicen. Si mañana usted le pregunta, todos los juristas van a decir que sí dice, tenga la plena condición. Esto me lo da, y le voy a preguntar a Ronald Gamarra, también. Claro, me gustaría debatir con Ronald Gamarra, pero claro. Sería maravilloso, si ha llegado, por favor, que todavía no haya llegado. Oiga, pero que entre, claro. O sea, usted no tiene ningún problema. Absolutamente, tengo que enseñarle derecho penal, porque además, imagínese, no sabe, pues, derecho penal. No, pero no hable así. Pero es que no sabe, porque una persona que opina sobre un tema tan contundente es porque no sabe, o sabe, y el odio lo ciega. Creo que usted le está haciendo también bullying a sus detractores. No, oiga, no, ellos, ¿cómo? Sí, lo siento temblar. Pobre presidente Fujimori, ahora hay que luchar contra el Ministerio Público, hay que luchar contra los abogados de la parte civil. Pobre, pero a ver, un momentito. No, no, el presidente, nosotros no estamos pidiéndole a nadie ni a un juez que actúe por pena. Nosotros estamos pidiéndole a un juez que actúe constitucionalmente. Un juez es, todo juez penal es un juez constitucional. ¿Qué significa? Que un juez constitucional debe preferir la norma constitucional a toda norma de inferior jerarquía. Usted le está pidiendo que lean esa ley. No, yo le estoy, por eso yo le digo, ese es el marco normativo. Nosotros estamos, estaba haciéndole el ejemplo, vea. Ya, tenemos que ir a una pausa. Acuérdense el segundo piso, la última partecita. Ya, pero tenemos que ir a una pausa. Si no, nos va a caer el edificio encima. En serio, se lo juro. ¿Quién llevó a William Castillo? ¿Quién llevó a Germán Kruger? Después de la pausa voy a investigarlo. Es verdad que Keiko Fujimori, Santiago Fujimori, Kenji Fujimori...